Música ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido, pero muy buenas noches. El gusto nuevamente de reencontrarnos, como todos los lunes, a partir de la hora 21, aquí por la pantalla de Canal 2 de nuestra Ciudad de Federación. Este programa se llama aquí Federación. Bueno, nuevos reencuentros, comenzamos la semana de este día lunes, 18 de julio, y nuevamente con todos los televidentes, como siempre lo hacemos habitualmente, reiteramos los días lunes, ¿no? Usted recuerde que estamos hoy aquí en vivo, y el próximo miércoles tenemos una reiteración a partir de la hora 21. Así que ya lo estamos invitando para el próximo miércoles. Si usted quiere nuevamente volver a ver estas imágenes, estas notas que vamos realizando nosotros, en nuestro programa aquí, Federación. Así que, bueno, la bienvenida para todos ustedes, entonces, en este comienzo, podemos ir de este programa, en esta edición, ya estamos en la edición número 17. Fíjense ustedes que habíamos arrancado allá por los primeros días del mes de marzo, ya pasó, bueno, tres, cuatro meses, y nosotros estamos todavía con esta continuidad. Bueno, la idea siempre es estar compartiendo con ustedes, con la información, tratando, bueno, de tenerlos actualizados en materia, bueno, de lo que va ocurriendo en Federación, obviamente que tiene que ver con el ámbito social, ¿no? Lo cultural, lo que tiene que ver con los espectáculos, la parte deportiva, lo político, lo gremial, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para el día lunes, este día 18 de julio? Hoy tuvimos una entrevista, podemos decir de una forma, de una manera, yo la llamaría mano a mano, con nuestro Intendente de Federación, Carlos Jaime Seco. La idea era, bueno, charlar con el Intendente porque tuvo una agenda bastante amplia durante lo que fue la semana pasada, en la localidad de Villa del Rosario, que es el Departamento de Federación, allí estuvieron, bueno, presentes los intendentes de esta región, siempre lo que corresponde es que enviemos varios temas que se vienen tratando y en la cual son reuniones que la hacen mensualmente, es decir, que en el próximo mes nuevamente se van a integrar en reuniones los intendentes de Cambiemos. En esa agenda importante, varios temas, vuelvo a reiterar, que tiene que ver tema salud, el tema de las viviendas, bueno, todo lo que obviamente encierra un poco a la parte regional, podemos decir de una forma, de una manera, ¿no? El Intendente en esta reunión, bueno, llegaron a un acuerdo que van a pedir una audiencia, podemos decir, urgente de esa forma, de esa manera, me lo dijo el Intendente, con el gobernador, el contador Gustavo Bordete. El tema se centra en el tema de salud. Bueno, allí, vuelvo a repetir, ¿no? Varios temas que se han tratado, no solamente salud, y la parte, bueno, de lo que tiene que ver con viviendas, si vienen créditos, van a tratar, bueno, de adquirir más maquinarias, camiones, en fin, etcétera, ¿no? Antes de compartir la nota con el Intendente de nuestra Ciudad de Federación, yo los invito a la primer pausa comercial del programa y enseguida retornamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos nuevamente en el aire para, bueno, el compromiso es compartir la nota con el Intendente Carlos Jaime Seco, ¿no? Una nota, yo siempre la destaco, nota rica, interesante, muy amplia, ¿no? Habla de todo el Intendente, no solamente lo que pasó en Villa Rosario, también se le preguntó, bueno, por el Master Plan, debemos preguntarlo por el Auditorium, ¿qué piensa del Auditorium? Yo pensaba que estaba en un 70%, yo decía, esta obra, pero él manifestaba hasta en el 50%, fíjense ustedes, ¿no? Pero también lo vamos a escuchar. Bueno, tema que tiene que ver, excedente, salto grande, las temas, las viviendas, los créditos para los municipios de nuestra Ciudad de Federación, créditos que vienen desde el ámbito nacional. No me extiendo más en lo que se refiere, bueno, a lo que vamos a ver, vamos a comenzar de aquí en más, a compartir la nota con el Intendente Municipal, Carlos Jaime Seco. Buenos días, buenos días a todos los oyentes. Bueno, sí, el día miércoles, 13 de este mes, se llevó a cabo una reunión en la Municipal de Villa Rosario con todos los Intendentes de Cambiemos, prácticamente hubo asistencia casi de 25 Intendentes de los 29 que somos, en los cuales abordaron distintos temas, pero lo más importante, además de tener un contacto permanente, casi cada mes que nos reunimos, tratamos temas que hacen a la problemática prácticamente de todos los municipios. Entre ellos, uno de los problemas más importantes, con lo cual se va a solicitar una audiencia con carácter urgente al Gobernador, y bienvenga ahora que estaba de viaje. Es el tema de salud en general, planteada por todos los municipios. También planteamos la compra de unidades, en este caso camiones, la firma Mercedes-Benz, a través de un sistema de en cuotas, en 24 cuotas, o a través del sistema leasing. Nosotros nos hemos anotado con un camión, un modelo 17-20, para agregarle también un acoplado con carrocería, como el que tenemos, sobre todo para poder comenzar a trabajar en un proyecto de enripiado que tenemos, no solamente del aire industrial, sino de los caminos que tiene, más de 200 kilómetros que tiene la Universidad de la Federación. También otro tema importante que hemos analizado fue el crédito que va a tomar el gobierno de la provincia, que ya está autorizado por ley, de aproximadamente 600 millones de dólares, de los cuales 100 millones o 101 millones irían destinados a los municipios. En el caso puntual de Federación, nos tocaría más o menos, porque la distribución sería en base a los índices de coparticipación que nosotros tenemos. En este caso, nosotros tenemos 1,663, nos tocaría más o menos entre 10 y 11 millones de pesos. Esto sería un crédito a 5 o a 6 años, con 3 años de gracia. En este caso, en el caso puntual de Federación, lo estaría pidiendo para inversiones de capital. Hay otro municipio y la provincia mismo también lo pide, no solamente para inversiones de capital, sino para gasto corriente, es decir, para pago de sueldo. Sabemos que es la provincia que en este momento más ha recibido del gobierno nacional justamente para enfrentar uno de los temas que tiene la provincia, que es el pago de sueldo. Y esto es muy importante porque también nos posibilitaría con un financiamiento a un plazo que realmente los municipios puedan pagar, porque se pagaría con la garantía de la coparticipación. Y también hubo un acuerdo que también nos manifestó en una audiencia que tuvimos con el ministro de Economía, Balay, que en aquellos municipios donde gobierna Cambiemos, nosotros no solamente prestemos el apoyo y logremos el apoyo de los partidos que hacen la mayoría, ya sea el Frente Prohibitoria o partidos vecinales o vecinalistas, sino también que en aquellos municipios que en este caso son 43, porque nosotros los nuestros son 29 en la provincia, en total de los 74, que cuando salga este proyecto los concejales nuestros también apoyen, en este caso, a los del Frente Prohibitoria, porque acá se necesitan la mayoría absoluta de consejos liberantes. Así que estos son los temas así en generales, tratamos los temas también de trabajar para optimizar las iluminaciones en los distintos municipios a través del sistema LED, ¿no es cierto?, por la gran economía, y bueno, hay otros temas también que le hacen, digamos, al quehacer, digamos, de la municipalidad. Así que fue una reunión muy positiva, muy fructífera, y sobre todo con, digamos, decisiones concretas, como las que te estaba apuntando. Claro. Intendente, bueno, dentro de estos créditos que usted recién nos mencionaba, que quizás van por la categoría de los municipios también, ya tiene, estos dineros ya tiene destinados, obviamente, ¿no?, solamente para la compra de materiales, maquinaria, ¿viene ya con un destino? A ver, eso de los sistemas a través de leasing, de compra de maquinaria, en este caso, puntualmente, un camión, sería una inversión de capital. Y también, si vendría este crédito, nosotros lo haríamos también para inversión de capital. Ya sea, en este caso, estoy pensando en comprar una motoregadora mucho más grande que la que tenemos, dado los distintos proyectos, como decía yo, la trama vial que tenemos que hacer, reconstruir, y se necesita una máquina de mucha potencia, ya de un puerto un poco más grande de las dos que tenemos. Estamos hablando entre 4 y 5 millones de pesos. El resto sería para una inversión de capital, ya sea en infraestructura o en obras, pero no para gastos de funcionamiento. Mientras tanto, hasta ahora, gracias a Dios, con la recaudación de la municipalidad, con lo que está ingresando en estos meses un poco de terma, y también con las coparticipaciones, estamos pagando los gastos de funcionamiento del municipio. Veremos bastante bien entre toda la situación económica, hay que paliar esta situación. Estamos en un momento muy difícil, pero estamos sobrellevando, estamos atendiendo, digamos, aquellos servicios indispensables, y sobre todo, apuntamos a que esta, digamos, esta suba de tarifa, etcétera, este ajuste que estamos teniendo, no pase por, digamos, por el empleado. Entonces, estamos tratando de sostener la planta que tenemos, tanto de contratado como de planta permanente, y sobre todo, mantener los servicios esenciales, y el funcionamiento de los comedores, de nuestras guarderías, y el funcionamiento es que tenemos una incidencia muy grande que son los centros de salud, donde en este momento, prácticamente, las instrucciones que no faltan ni medicamentos, ni vacunas, ni atención, que lo mostro fundamental. Así que, dentro de todo esto, y con la esperanza de que esto progrese despacio, pero que, yo creo que, antes del fin de año, vamos a tener el cambio, que creo que todos los argentinos nos merecemos, estamos trabajando para que también esto tenga incidencia directa en nuestra comunidad, y por supuesto, en nuestro municipio. Intendente, bueno, yendo un poquito nuevamente, a lo que estamos hablando, tema de la salud, sabemos que un tema de salud es prioridad, obviamente dentro de la parte social, ¿qué es lo que preocupa más seguramente al Ejecutivo municipal, teniendo en cuenta que estuvo ya el Ministro también de Salud, Federación, hace semanas atrás, el Secretario también, lo han charlado, han hablado, han dialogado, ¿qué es lo que quizás por ahí estaría faltando para ver, darle esa posibilidad que también nuestro Hospital San José tenga quizás las comodidades como realmente, bueno, para acudir desde llegado un momento a ambulancia, ¿qué es lo que te haría faltar? Bueno, sí, la ambulancia yo creo que es un tema, ¿no es cierto?, de, digamos, de contar con una ambulancia de alta tecnología, yo creo que es fundamental para la Federación, pero a su vez, yo creo que, esto también quiero ser muy claro, acá está el tema que es la educación, la seguridad y la salud dependen directamente de la provincia, nosotros estamos haciendo todo el apoyo a través del funcionamiento de nuestro centro de salud, pero bueno, la temática está, digamos, que se viene analizando, acá la Federación, ¿no es cierto?, viene por una mayor categorización del hospital, viene por una sala intermedia de, ¿no es cierto?, de terapia, de terapia intermedia y posiblemente para algunos mejoramientos en la parte de edilicia, pero bueno, yo creo que esto tendría que hablarlo con el director, que lo ha hablado con el ministro en el Puntilla cuando estuvo en el centro de contención, yo creo que es una preocupación, vuelvo a reiterarte, de varios centros o de localidad de la provincia, sobre todo porque están, yo diría, como colapsados los cuatro hospitales regionales, llámese el de Huelabaychú, el de Paraná, el de Consigual y el de Concordia, todos lo sabemos, es decir, por la demanda que hay y por ahí realmente no pueden curir la necesidad realmente que tenemos a nivel de atención, no de atención sino de realmente de poder solucionar los problemas de salud que tiene la gente, sobre todo en casos de operaciones, traslados, así de cosas. Pero bueno, yo creo que es un tema que también esperemos que tenga una respuesta positiva, el gobierno lo sabe, el ministro lo sabe, nuestro director del hospital también lo sabe, así que nosotros lo que vamos a hacer es apoyar toda gestión que pueda ir o redundar en que se puedan recibir estas prestaciones en federación, ya sea de una ambulancia, una mejor ambulancia o una ambulancia que reúna todos los requisitos de alta complejidad, de que podamos contar al menos con una terapia intermedia y algunas otras cosas más que en nuestro hospital yo creo que necesita ya dada la cantidad de habitantes que tiene y la cantidad de situaciones que realmente y que pueda realmente conseguirse los profesionales para que federación también pueda hacer aquellas operaciones que lo hacían antes y que hoy es todo derivado a los centros regionales como política que tiene la provincia y que nosotros creemos que esto está colapsado eso se lo manifestaron prácticamente todos los intendentes no por falta de voluntad sino que realmente por digamos la cantidad de demanda que tienen los hospitales o los centros de hospitales regionales que cuatro que tiene la provincia quiero cerrar con esta reunión que estuvo en Villa del Rosario quedó al frente de los consorcios estamos hablando del tema de vivienda ya estamos en otro tema social que es para federaciones de centros hablar de vivienda como es esto comentame un poquito bueno nosotros hemos pasado estos días estamos a la espera ¿no es cierto? de la conformación del consorcio para la construcción de vivienda en el departamento de federación donde ha sido integrado por personal y funcionario de federación por presidente de junta del departamento por el intendente de la ciudad de Chajarí es decir este consorcio va a estar hasta que se terminen las viviendas que están en construcción es decir esto es lo que se acordó con el gobierno de la provincia la provincia va a atender con sus consorcios en todos aquellos municipios donde gobierne el frente para la victoria o las juntas vecinales digamos los partidos vecinales y va a estar al frente digamos los intendentes en los municipios de Cambiemos esto es un acuerdo que se firmó días atrás en Buenos Aires y bueno nosotros en el caso de federación a mi se me ha propuesto ser el presidente del consorcio que antes estaba Marcelo Bravo de la ciudad de Chajarí así que esta documentación ha sido toda enviada estamos a la espera no obstante estamos trabajando con estas 10 viviendas que se están haciendo acá en la manzana 336 Oeste donde se van a hacer 10 viviendas sobre como ustedes saben sobre la avenida Alén calle Chaco y Salta donde también se hizo una redistribución de loteo donde en vez de 14 lotes salen 20 lotes aceptaron que los lotes tengan 230 metros de superficie que yo creo que es una superficie amplia para este tipo de vivienda así que esto está en plena marcha y después veremos en transcurso de la próxima semana una vez que quede constituido este consorcio lo más que nos interesa nosotros es que podamos o se nos puede otorgar los proyectos que ya teníamos presentado y aprobado que estamos hablando de 157 viviendas dentro de las cuales estarían las 16 viviendas de la cooperativa las 14 viviendas de la caja de figuraciones las 15 viviendas de AENFE y las 11 viviendas de ATE acá en la manzana frente a la avenida de las Magnolias así que eso está todo aprobado así que la próxima semana iremos por esto y por 50 viviendas que también tiene federación aprobada y que tenemos los terrenos ya disponibles estamos hablando de planes nacionales provinciales estos son los planes federales de vivienda que nosotros denominamos cierto es decir darle continuidad en federación de esto salir en el transcurso de este año realmente esto va a imponer también una dinámica en la obra pública una dinámica en la mano de obra y sobre todo una dinámica también en la compra de materiales porque estos planes se tienen que hacer con personal de federación y la compra se tiene que hacer en los comercios de la ciudad de federación de igual manera el día viernes se nos terminó de comunicar donde también llegó la primera partida del 15% de la obra que nosotros teníamos aprobada de los 23 millones de pesos en lo que se llama no es cierto la integración de donde tenemos las 145 viviendas de lotes más el barrio de San Carlos donde en esta obra se contemplan realmente varias obras sobre todo entre ellas tenemos cordoncuneta veredas plazoleta accesible tenemos también red de agua y cloaca tenemos un centro de salud tenemos dos parques dos plazas accesibles un centro comunitario un módulo básico húmedo y bueno construcción de vereda y también cordoncuneta en las 40 viviendas es decir realmente esto fue aprobado hace un tiempo atrás nosotros hemos recibido la primera partida hemos recibido la primera partida consiste en ya te digo la cantidad exacta la primera partida 3.425.395 pesos con 20 centavos esto ya ha sido transferido a la federación el día de hoy tenemos reuniones con los distintos equipos de trabajo para comenzar en transcurso esta semana con esta obra y también te quiero decir de que para el día jueves se estaría publicando en el boletín oficial y en los dos medios para este fin de semana la compra de todos los materiales ya sea para la cañería de agua y cloaca de toda la zona norte que son casi 4.000 metros o sea que esta licitación ya se fue dispuesta se cuentan con los fondos en la próxima semana estaría entrando un proyecto por mejoras que los vecinos van a participar en el pago de una parte de un porcentaje de esta obra así que para fin de mes Dios mediante estaríamos ni bien recibamos los materiales en condiciones de hacer por primera vez casi 4.000 metros de cloaca en la zona norte y vamos a dejar instalado la cañería del agua corriente lo confirmó el ministro Frigerio de la Nación él estuvo participando en esa reunión donde definieron los distintos presidentes no solamente en el caso de Carlos Seco para el Departamento de Federación sino también el municipio de Diamante Mayoco los otros intendentes es decir de los 29 municipios de Cambiemos donde se están haciendo obras a través de los consorcios y a través de los planes federales que son de donde vienen los fondos intendente lo llevo a otro tema ya que estamos hablando viviendo master plan sabemos que un fabuloso proyecto que tiene la federación se lo vamos a preguntar que ya lo tenemos sabemos que hubo reuniones también con profesionales con ingenieros en la cual se está trabajando de conformar también estuvo el ejecutivo vamos a decir también los concejales conformar una comisión de seguimiento que sabe que nos puede comentar que se ha tratado bueno sí el día jueves estuvo Roy que es el arquitecto que un poco digamos en la cabeza visible porque atrás de esto va a haber varios profesionales también más integradas por profesionales de federación y lo importante que también estuvimos reunidos con el consejo liberante hablando más o menos del importe que saldría digamos el costo que tendría este proyecto porque sin este proyecto es imposible avanzar y con una maqueta donde realmente todos podamos ver de qué forma se va a desarrollar este master plan ¿de qué costo se estaría hablando el intendente aproximadamente? bueno yo no sé pero creo que se está hablando más o menos de este y algo de millones de pesos uno en principio diría parece mucho dinero pero no nos olvidemos que estamos hablando de la intervención de 7 manzanas y donde si se vendría todo se vendería todo cosa que sabemos que se va a hacer en forma progresiva se estaría hablando de aproximadamente 80 millones de pesos entonces estamos hablando de que un proyecto a nivel de 8 o 10 profesionales que no alcanza el 5% no es un monto yo sé que a prima fase pareciera pero bueno pero yo quiero recordarte que también acá está muy avanzado tenemos ya un modelo de proyecto donde la UBA va a ser la que va a intervenir haciendo el seguimiento de este proyecto si logramos eso yo diría que tenemos como asegurado que esto sea dentro de la máxima seriedad porque hablar de que la UBA intervenga en este proyecto y donde participe con profesionales sería lo ideal y lo óptimo lo importante es que eso se está conversando se está cambiando opiniones con los señores concejales luego se va a armar esa comisión de seguimiento es decir estamos en un periodo un poco también de rescisión a nivel nacional esto también implica y complica un poco pero yo creo que no tenemos que bajar los brazos yo estoy seguro que el día que Federación puede así decirlo explote a nivel turístico y que sea un lugar de destino o un lugar elegido realmente tal vez ahí nos demos cuenta de la dimensión que va a tener este proyecto no nos olvidemos que también tenemos un proyecto ambicioso llevará su tiempo pero será la conformación de más de mil metros más de playa que queremos ir que estamos limpiando arreglando acá a continuación de playa grande es decir Federación va a ofrecer grandes alternativas esta tarde también vamos a ir con la directora de cultura para hacer la recuperación de este caso y el cierre de la capilla San Miguel en este emplazamiento y vamos a traer un profesional para que trabaje con las distintas organizaciones de federación cómo se hace la recuperación de los patrimonios en este caso fundamentalmente del hospital o de la parte de la maternidad para hacer las cosas realmente no solamente bien sino de que realmente digamos organizarlos con profesionales que estén en el tema para que realmente esto se haga no solamente la recuperación que debemos hacer sino que también esto va a ser parte de nuestra historia de nuestra cultura y de una atracción turística porque no hay turismo sin historia obviamente es decir dentro del turismo sino vender tu historia es una pata que le falta al turismo así que estamos trabajando en pos de todo eso y queremos que realmente realmente que este país vaya produciendo aunque sea lentamente un cambio para la próxima temporada vamos a tener una federación totalmente distinta yo estoy seguro de todo esto entonces estamos trabajando por supuesto con muy poco presupuesto pero con mucha fe y con mucha esperanza que la federación tiene un futuro también viene por delante estoy hablando con la gente del INFER se van a encarar de alguna manera los futuros proyectos de vivienda de madera y si esto el día mañana si la provincia aprueba por ejemplo un 10% de la construcción de vivienda de madera en los planes y después esto se lleva a nivel nacional pues no damos de cuenta la dimensión que puede tener esto entonces son varios frentes en los cuales estamos trabajando por supuesto que hay muchas cosas que van a llevar su tiempo y que no son fáciles también estamos avanzados cuando tengamos la casa del cuidador que estamos trabajando en Chavillú en Chavillú ahí van a ver las cosas que se pueden hacer ahí porque la idea es cerrar todo este empleo con el con tejido para que realmente sea un lugar de hábitat de contención de varias especies que también se están trabajando donde tanto con prefectura y con personal que ahí va a haber un cuidado es decir lo mismo que entre pocos creo que entre 60 días vamos a estar poniendo en marcha en inauguración una universidad más en federación es decir las interacciones que si viene una privada pero va a ser una universidad más que va a tener federación la UAD también está avanzando en su proyecto es decir tenemos mucha expectativa en una federación de realmente de un mañana mejor para preguntarle Silvio 21 estamos hablando ¿no? ¿cómo está todo esto? bien estamos trabajando ustedes pueden pasar por ahí van a ver que allí hay una inversión que ha sido un millón de pesos que está haciendo el municipio lo entendimos que era indispensable más allá de algunos cuestionamientos porque por ahí estaba el proyecto de tener varias casas pero es imposible analizamos porque los estudiantes por ahí eligen estudian en Buenos Aires otros estudian en Rosario otros en Capital Corriente muchos están estudiando en Santa Fe y Paraná entonces tener un lugar en cada lado una reglamentación yo no diría que es casi imposible pero con esto de tener la facultad que aquel que no puede ir no lo puede hacer en federación ya casi con 30 asignaturas yo creo que valía la pena hacer un esfuerzo Intendente quiero cerrar la nota preguntando a él por el auditorium sabemos que allí hay un fabuloso proyecto ya se avanzó una obra casi del 70 80% pero faltan quizás las terminaciones allí estaba el compromiso CTM lo vamos a tener en la visita al presidente Roberto Ñez tengo entendido quizás una deuda de la visita bueno ustedes ven que en la obra se está trabajando y hay materiales comprados ya de la digamos de la última partida de la quinta partida anteriormente ellos han venido hemos evaluado yo creo que falta un poco más de 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 un 50% porque si bien lo más importante ahora la parte de esa propuesta toda la parte de amoblamiento de amoblamiento digamos todo lo que es el amoblamiento los distintos escenarios los vestuarios etcétera pero es una obra que quedó comprometida CTM de terminarla así que yo tengo fe creo que también esto va a tener continuidad y que Dios mediante federación va a contar con un auditorio que va a ser medio de los únicos dentro de la provincia digamos de realmente de la calidez que va a tener y sobre todo de la modernización que va a hacer este auditorio así que confío que también este digamos no quiero dar fecha pero estamos trabajando hemos tenido una reunión con el con los delegados con todos los intendentes y bueno uno de los temas principales que yo plantee esta obra se tiene que terminar y que es digamos es una obligación que tiene y un deber que tiene CTM para la confederación de que esta obra se termine y se termine bien preocupaciones tenemos en los cuantos como así también por ejemplo hablamos de excedentes de Salto Grande como hablamos también de la CAFE reuniones con CTM en conjunto con la provincia a ver cómo podemos hacer que vuelvan los excedentes bueno se están trabajando todos los frentes yo acá también tanto con CAFE con CTM se ha conversado es decir y ya hay un planteamiento concreto lo hemos hecho nosotros en la Secretaría de Energía en su momento donde el valor de megavatio que hace 10 años que entonces creemos que eso se va a hacer aunque sea en forma progresiva para que de esta manera CTM cuente con los fondos necesarios no solamente para su funcionamiento y su inversión sino que también estos fondos hagan una mayor proporción en los excedentes y al contar con mayor excedente vamos a contar con más obra pública en la región así que se está trabajando en eso creo creo ¿no es cierto? que esto va a sufrir no sé pero antes del fin de año alguna variación de adecuación de estos valores porque inclusive ya hay ejemplo de que digamos el Estado compra a otras empresas a valores realmente mucho mayores de lo que está pagando digamos el megavatio de lo que produce CTM así que antecedentes existen lo que sí hay que decirlo que esto no va a ser un incremento de la diferencia porque el megavatio está valiendo 120 y lo está pagando 300 ese traslado hay que reconocer que tendría que llevárselo al usuario porque vamos a mirar pero si se hace en forma progresiva yo creo que realmente se puede lograr un mayor porcentaje de digamos de incremento para CTM y por supuesto para los residentes de Santo Grande en este caso CAF bien seguramente siempre queda algo en el tintero por eso creo que hemos hablado de los temas más puntuales de lo que fue el mes en las semanas así que bueno agradecemos por la amabilidad y la atención también quiero hacer notar de que ya se está terminando la obra en el barrio San Cayetano entonces nosotros ya ni bien terminó la obra vamos a hacer como habíamos convenado comprometido disponemos de los fondos de hacer el cordón cuneta los badenes en la calle en frente de San Cayetano para que realmente se conforme y se consolide esta arteria que como ustedes ven realmente tiene muchos problemas así que esa es otra obra que también está dentro de los proyectos de forma inmediata y también en el transcurso de la próxima semana sale una una licitación de 600 metros cuadrados de vereda en la parte del cementerio digamos la parte que se amplió también con una nueva entrada donde pueden entrar en este caso el vehículo el cepelio así que también esta obra Dios mediante se licita para la próxima semana y se pondrá en marcha en el transcurso del próximo mes de agosto bueno habló con el del departamento de Vialidad tengo entendido que allí había un sí, estuve con el ministro estuve con el ministro de obras públicas Benedetto el día viernes que estuvo vino por el colegio nacional normal Domingo Fortuno Sarmiento y en lo cual le pedía encarecidamente su mediación digamos para conseguir los camiones de Vialidad como en dos oportunidades vinieron un fin de semana los cinco o seis equipos más el nuestro y algunos más que conseguimos para poder hacer un enripiado tanto en el área industrial y en varias calles en Federación zona norte en los sectores de Barrio de Luya y ahí tenemos los 145 lotes porque realmente estas grandes lluvias prácticamente nos impone de ahí queremos comprar también una moto unidadora cuando dispongamos los fondos y otro camión porque prácticamente entendemos que hay que reponer el ripio casi en todos los caminos vecinales y sobre todo en el área industrial y en varios caminos que tienen el ripio en la ciudad muy bien finalizada esta nota lo escucharon todos los puntos que se le preguntó lo respondió el intendente en primer lugar bueno esta reunión que tuvo en Villa del Rosario con los intendentes vuelvo a reiterar cambiemos después nos trasladamos así imaginariamente un poco más que nada a lo nuestro a lo local el tema de la salud lo primordial decía el intendente bueno adquirir lo más pronto es la ambulancia con un buen equipamiento para el hospital de nuestra ciudad de federación después hablamos ya de las viviendas que están en marcha lo que viene a futuro también dentro de los planes provinciales y nacionales vuelvo a reiterar estamos hablando de vivienda el tema bueno de cordón cuneta veredas en fin etcétera ¿no? master plan el master plan ya lo hemos hablado muchas veces y para refrescarlo un poquito nuevamente ¿no? relacionado master plan ya está aprobado por unanimidad por nuestro consejo deliberante ustedes saben bueno que hubo importantes reuniones dentro de lo que fue la semana también con ingenieros que están trabajando justamente en este tipo él también nos respondió allí el intendente Carlos Jaime Seco ¿no? y después obviamente nos podríamos dejar de lado preguntarle referente bueno qué piensa desde CTM teniendo en cuenta que está la obra aquí en nuestra ciudad de federación que es el auditorio que falta finalizar otro de los temas que también que lo respondió también allí este el intendente y bueno yo creo que también no dejar de lado los excedentes altos grandes donde se está trabajando aquí en más por ejemplo a ver desde el gobierno de la provincia en conjunto con CAFE y CTM lo importante sería recuperar que vuelvan los excedentes a nuestra región aquí digamos lo que nos corresponde la ciudad federación departamento la región siempre decimos del lago de salto grande bueno espero que le haya gustado la nota seguramente tema que lo vamos a seguir tratando en los próximos programas porque esto no queda aquí seguramente bueno los puntos que le vamos a preguntar al intendente seguramente lo vamos a ir analizando y seguramente bueno tratando de informar a todos ustedes los televidentes yo me quiero despedir e invitarlos entonces para el próximo miércoles tenemos nuevamente la reiteración el próximo lunes obviamente nos vemos nuevamente aquí en vivo por canal 2 nuestra pantalla del canal 2 de federación y nos despedimos con las pausas que nos acompañan como todos los programas este programa se llama aquí federación los espero el próximo lunes que pasen bien con las pausas y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video